Bueno, bienvenido nuevamente. Vamos a iniciar la segunda instancia de este ciclo de conversaciones y conversatorios en torno a las leyes de internación. Esta va a ser la segunda instancia que la Comisión de Salud Mental, la Cusera del Conceso de Facultad y Psicología ha realizado. Esperemos que sea parte de un ciclo un poco más extenso y que vaya aumentando la participación. Así que les agradecemos estar acá. Hoy la mesa, la Comisión de Salud Mental ha tratado de invitar, le invitamos a compañeros de la universidad que desde diferentes enfoques van a abordar esta temática. Bueno, la idea es que las presentaciones quieran de unos 15 minutos y vamos a seguir el orden un poco de detectar el afiche. Entonces va a comenzar la profesora, la doctora Santa Romano, psiquiatra. Luego va a seguir Marcelo Rosal, doctor de la Antropología, Facultad de Humanidades. Después los compañeros de Facultad de Derecho, Daniel Zubillaga y Lucía Remercer. Y finalmente, Paul Luis de Facultad de Psicología. Hice una presentación breve y general para poder contar ya rápidamente con la intervención de los compañeros. Y agradecemos nuevamente que hayan aceptado la invitación. Bueno, yo agradezco también la invitación. Me parece como un espacio reinteresante. Y creo que a mí lo primero que, o sea, cuando me plantearon de venir, la convocatoria era pensar qué es lo que desde la disciplina de cada uno se puede aportar para pensar este problema, ¿no? O este tema o estas leyes. Y a mí lo primero que se me empezaron a presentar son como preguntas justamente, ¿no? En el sentido de, ya de pique nomás, de qué problema estamos hablando, ¿no? O sea, creo que queda claro que depende quién lo mire, cómo lo define y cuántos son los actores que están involucrados en esto. A mí una de las primeras cosas que me parece es la idea, cuando uno lee los dos proyectos de ley, los dos proyectos de ley apuntan a lo mismo que es buscar alternativas a la situación de un grupo de personas que son identificados desde lo social como un problema, ¿no? Y un problema que se empieza a definir de forma que, de alguna manera, quita el rol de lo social en esto, ¿no? Yo creo que lo fundamental en cómo se ubica, estamos hablando de un problema de exclusión social que está vinculado a problemas de salud mental en algunos casos, y a problemas de adicciones en algunos casos, pero que no, ni empieza ni termina con eso. Entonces me parece que, de alguna manera, el recorte que se hace tiende a ubicar el problema exclusivamente en las personas, desconociendo como una serie de factores que intervienen en que esa condición se genere y se mantenga. Y, de alguna manera, las soluciones que se plantean a eso tienen ese mismo enfoque, ¿no? Entonces, la primera pregunta que me planteaba era esa, ¿de qué problema estamos hablando? La segunda es, ¿quién lo está definiendo? Creo que cuando lo que nos convoca acá tiene que ver con estos proyectos de ley, de alguna manera la primera definición que estamos tomando es la que se está dando desde el sistema político. Pero creo que acá hay otros actores que fueron los que, de alguna manera, también mueven todo esto. Digo, son estas dos leyes, pero también fueron algunas anteriores que tienen enfoques similares, ¿no? Otros actores que creo que acá son relevantes son los actores de la sociedad, de la comunidad, que de alguna manera plantean un sufrimiento vinculado a determinadas situaciones y necesitan una respuesta. Tal vez la respuesta que se esté planteando tiene la intención de, sí, atender la necesidad expresada, pero creo que la orientación que se da a esa respuesta no enfoca el problema en su realidad, ¿no? Después tenemos lo que son las definiciones de las propias personas en situación de calle o las propias personas que, bueno, que viven de tanto problemas de adicción como problemas de salud mental u otras problemáticas que terminan en una situación de exclusión. Y lo que somos todos nosotros, por ejemplo, ¿no? Los actores profesionales, los actores que tienen que ver con la academia y que, de alguna manera, creo que este espacio me parece reinteresante para poder conversar justamente desde los actores de diferentes lugares, ¿no? El otro tema es cómo se conceptualizan las respuestas o las alternativas. Y ahí es un tema que a mí me interesa especialmente. Cuando uno lee estos proyectos, las respuestas están pensadas desde lo que es el sector sanitario, ¿no? Y a mí me parece que pensar los problemas de exclusión social exclusivamente desde el sector sanitario no permite ni ver el problema ni mucho menos buscar una solución. No quiero decir con esto que desde el sector sanitario no haya cosas a hacer. Lo que estoy diciendo es que el sector salud solo es imposible. Digo, o sea, creo que no tiene manera. Y ahí voy más directamente aún a lo que tiene que ver con el modelo de atención en salud, ¿no? Digo, que eso es algo que me quisiera así extender un poquitito más después porque me resulta especialmente interesante que salga el último proyecto de ley presentado después que haya, que existe la ley de salud mental del 2017 que de alguna manera llevó una larguísima discusión de muchos actores sociales en torno a lo que es justamente el modelo de atención. Y volvemos otra vez a plantear un modelo centrado en el hospital, centrado en la internación, pensado exclusivamente en el momento agudo, que no da cuenta del proceso de la gente en lo cotidiano, el proceso de salud, el proceso de enfermar y el proceso de recuperación. ¿No? Digo, hay como una mirada que es atención intensiva del momento agudo y nos quedamos ahí, ¿no? Este, mágicamente además, ¿no? Digo, este, entonces lo del modelo de atención es algo que me parece especialmente importante a conversar. Esperen que me perdí por acá. Bueno, y dentro de esto, por lo que me convocan acá, ¿qué puede aportar la psiquiatría para pensar estos temas? ¿Y cuál es el rol de los psiquiatras? Y esto para mí es un tema de especial preocupación, ¿no? En cualquiera de los dos textos nos colocan en el lugar de decidir cosas que yo creo que no podemos decidir. Digo, o sea, realmente no me parece que las podamos decidir solos, ni corresponde, ni conduciría a una respuesta adecuada, ¿no? Pero, sin embargo, nos siguen poniendo en ese lugar hasta el día de hoy. Después nos dicen que no, pero sigue ocurriendo, ¿no? En cualquiera de las dos leyes lo que plantean es que la decisión respecto a la posibilidad de la persona de decir que sí o que no, por ejemplo, en la de decisión de voluntad anticipada, cae en la responsabilidad de un médico-psiquiatra, ¿no? Y en la última es el médico-psiquiatra que lo tiene que internar. Y resolver si, además, tiene otra contradicción interesante ahí en todos los argumentos previos, ¿no? Cuando dicen que hay que reglamentar la ley, esta ley, la última, para definir qué riesgo inminente. Y lo más interesante de eso es que eso ya está definido en la reglamentación de la ley de salud mental. O sea, estas leyes desconocen todo ese otro trayecto y desconocen, además, lo que es el proceso que condujo, el proceso de alguna manera de debate social, de un consenso conseguido con mucha dificultad, con mucho trabajo, pero qué bueno que se llegó a lo que tenemos hoy como producto perfectible, sin lugar a duda, pero que existe como marco. Y en estas propuestas, en esta última ley, se dejan de lado todas las garantías de derechos que se habían logrado acordar como procedimiento en la ley de salud mental. Y esto me parece muy preocupante, muy preocupante, ¿no? Digo, tanto los procedimientos para llevar adelante la internación involuntaria como lo que tiene que ver con las obligaciones posteriores respecto a la comunicación con la Comisión de Contralor, la comunicación con la Institución de Derechos Humanos, alguien que vigile cómo está este proceso. Digo, creo que estas cosas son de especial preocupación. Y es el lugar en el que nos dejan ubicados a los psiquiatras, del cual yo no quiero, digo, no me hago cargo, francamente. Creo que no corresponde, ¿no? Entonces, yo no controlé el tiempo. Ah, al final me pasé, tenía razón. Creo que ahí, pensando en esto, las dos cositas más que quiero decir simplemente es pensar, cuando hablamos del abordaje de problemas tan complejos como las adicciones y nos seguimos manteniendo con aquel paradigma de que el problema en la adicción es una persona enfrentada a la sustancia y lo que esa persona en forma individual hace y le ocurre, llegamos a este tipo de proyectos de ley, ¿no? O sea, un pensamiento que creo que simplifica muchísimo las cosas y desconoce la complejidad de factores y de procesos. O sea, esto no es una cuestión puntual de un momento. Esto es un largo proceso de interacción de múltiples factores y el diagnóstico en esto necesariamente es interdisciplinario y necesariamente es longitudinal. Entonces, creo que ahí hay como una mirada que realmente vuelve a a pretender simplificar un problema que es imposible de ser visto solo desde ahí. Y en lo del modelo de atención, bueno, esto que dijimos, yo creo que sí. Es interesante las discusiones que se han dado en la comisión intersectorial en referencia al lugar de los distintos sectores en la solución de estos problemas o en la búsqueda de respuestas y de estrategias en relación a las necesidades de diferentes grupos de población, ¿no? Y creo que la población, los grupos de personas con problemas de adicción y sus allegados son grupos, son parte de la sociedad que nos desafía enormemente y que realmente es imposible pensarlo, yo creo, sin pensarlo en espacios como este y sin pensar qué nos va a tocar a cada uno desde el rol que tenemos y qué le toca a las diferentes instituciones también, ¿no? Como sectores o como instituciones específicas. Dejo por ahí para hablar después. Bueno, entonces seguimos y después al final la discusión. Entonces arranco con mis 15 minutos. Yo lo que quería plantear es qué es lo que nos lleva a tener dos modelos claros, ¿no? Uno es el que trazado por la ley de salud mental, el otro es desde el año 2004, muchísimos años, la reducción de riesgos y daños como paradigma de atención a las personas que tienen problemáticas de uso de drogas y sin embargo no ha habido nunca los recursos para que podamos desarrollar esos modelos. Paralelamente han surgido demandas, pienso en las madres de personas que usan pasta base, que viven en la calle, que tienen grandes problemas, pienso en demandas del sistema político que aunan a veces la punición con el manicomio, ¿no? El manicomio, sabemos, es una forma de punición, ¿no? Y un contexto generalizado donde es difícil pensar el cuidado sin la tutela. Tutela entendida como cuidado a cambio de obediencia. Y ahí tenemos a nuestros colegas, a funcionarios de hospitales, a trabajadores de refugios, a educadores, a gente con la que nos relacionamos cotidianamente, que de alguna manera está en nuestro espejo. Entonces, ¿por qué no podemos desarrollar los modelos que tenemos trazados? Trazados. El modelo de salud mental que tenemos trazado después de mucha discusión refleja adecuadamente en su diversidad lo que pensamos, pero no lo que tenemos interiorizado, que es ese cuidado a cambio de obediencia. Y si no me obedecés, no te cuido. En un refugio te vas a la calle. En el Vilar de Bo, te vas a los lugares de, ¿cómo es que se dice? De contención, calabozos. Nombrémoslo como son. Entonces, ¿cómo cambiamos la cabeza? Por eso creo que hay ciertas cuestiones que no solo se arreglan con diálogos, sino con la modificación profunda de los dispositivos en el sentido más estricto de la palabra. Los protocolos, los modos de funcionamiento. Y también con el diálogo con aquellos que a veces se ponen desde una vereda de enfrente y creamos falsas oposiciones, como en relación a la reducción de daños, estamos en contra de los tratamientos abstencionistas. Y muchas veces son los usuarios que piden, por favor, tener un tratamiento abstencionista o ser internado. Entonces, caemos en falsas oposiciones, mientras a nuestra espalda no más, o mediante nuestras propias prácticas, no llevamos adelante aquello que decimos querer llevar adelante. Entonces, cuando decimos faltan recursos, no solo nos faltan recursos desde el punto de vista económico, sino que nos faltan recursos desde el punto de vista de la reflexión cotidiana y desde el punto de vista de cómo llevamos adelante aquello que decimos querer llevar adelante. Ahora, cuando uno habla con una madre de una persona que usa pasta base y que está viviendo en la calle, o con una abuela, lo hice varias veces, no tantas como me hubiera gustado, porque además cada situación va mostrando más piezas que permiten pensar mejor. El problema de cómo un ser humano queda totalmente abandonado. En un caso que conozco, porque alguien, personal de salud, le recomendó al padre de un muchacho que lo deje estar unos días en la calle que ahí va a querer tratarse, a despecho de que este chiquilín tenía desde los 15 años problemas graves de salud mental. Y acá estábamos en los 18. O sea que los problemas de salud mental eran previos a los problemas de querer cuidarse, tratarse, sanarse, sentirse mejor, lo que fuere, mediante el consumo de distintas sustancias, legales o ilegales. Ahora, después que está la calle, que hay nuevas formas de relación humana, porque son relaciones humanas, por más que desde lejos y desde afuera se vean como pura abyección o algo no humano, estas relaciones humanas de intercambio que se dan en la calle ya agregan otras problemáticas que resultan impensables desde este paradigma tutelar, no el tradicional en relación a los derechos del niño, el del consejo del niño, no, 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 el que cada uno de nosotras, cada uno de nosotros tiene en su cabeza. Si no me obedeces no te cuido. Hay un artículo de un grupo de antropólogas y sociólogas argentinas que recogen algo que les dice un usuario de un sistema de tratamiento para uso de drogas que dice la recuperación es para obedientes. Y efectivamente, uno cuando se encuentra con sus interlocutores que usan pasta base y que están viviendo en la calle, encuentra trayectorias de desobediencia, de desobediencias absolutamente razonables, de peleas con la familia, de expulsiones de la casa, de violencias domésticas, de violencias institucionales, sistemáticas, de personas que estuvieron privadas de libertad, de adolescentes que salieron del sistema de protección y no hubo nadie, como me dijeron más de una vez. ¿Sabe lo que pasa, amigo? No hay nadie. Y frente a eso surgen proyectos como la internación involuntaria. Yo voy a decir que estaba en la cabeza de lo que imaginaba un interlocutor, una señora de hoy debe tener 78 años, que me decía queremos un lugar donde donde mi nieto pueda estar, que no sea la calle. Yo no quiero que esté un día más mi nieto en la calle. ¿Quién puede decirle que no a eso? ¿No? Cuando describía lo que quería, describía una colonia. Y ahí, ¿cómo dialogamos con esto? Y bueno, ahí dialogamos específicamente. y esta señora por su edad conocía la colonia janseniana, donde no solo había personas que habían sufrido lepra, sino personas con deformidades, gente que la familia no quería, ¿no? Depósitos de gente. Y eso está en el imaginario de muchas personas, ¿no? Para aquellos que son desobedientes, para aquellos que no van a dejar sus usos de drogas, para aquellos que no quieren abandonar sus perros o sus conversaciones con Dios en la calle, para ellos el encierro, y es el paradigma que aún no hemos logrado derrotar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo damos atención a quienes la demandan? Porque lo que sabemos, tenemos evidencia sólida para demostrar que más de la mitad de las personas que usan pasta base para nombrar esta sustancia y están en la calle, más de la mitad han demandado atención. Y del otro, de la otra porción que es poco más de un 40%, la mitad ha querido demandar atención, pero no ha sabido cómo. Y esta es una realidad anterior a la pandemia, esta es una realidad cuando había unas dos mil y pocas personas en la calle, hoy hay el doble. Y ahora, como bien dicen mis amigos y compañeros de Ni Todo Está Perdido el colectivo de personas en situación de calle, si nosotros demandamos atención y no nos la dan y ahora dicen que nos van a obligar a tenerla, esto es pura demagogia. La cantidad de recursos que se precisaría para establecer esta internación involuntaria en condiciones medianamente dignas, efectivamente, exigiría una porción importante del presupuesto nacional. si no, no es más que mero discurso probablemente hasta bien intencionado para cumplir con la demanda, los políticos deben atender a lo que le pide su ciudadanía, pero en realidad pensar seriamente estos fenómenos nos obligan a pensar cuáles son nuestros paradigmas más interiorizados de atención a los diferentes. ¿Cómo cuidamos a quienes no quieren rescatarse? Y finalmente, ¿cómo cuidamos sin tutelar, sin obligar a la obediencia? Bueno, después la seguimos entonces en el diálogo. Gracias. Ya, bueno, en primer lugar agradecerles nuevamente, no se escucha, no se escucha, agradecerles nuevamente la invitación, lo primero que voy a intentar es no repetirme del primer encuentro que fue como ya el primer obstáculo a la hora de pensar un poco lo que íbamos a decir, y hacer un poco más de énfasis en lo que refiere a la técnica legislativa, porque de la última a esta ya hubo modificaciones en el proyecto, no de algunas cuestiones que serían interesantes que se modificaran, sobre todo todas las personas de las que va a hablar Daniel ahora, en lo que refiere a todas las personas que el comienzo, y este proyecto habla de una cantidad de temas, habla de las personas que se encuentran en situación de calle pero no consumen drogas, y hablo de consumo de drogas porque el proyecto habla de consumo de drogas, no de problema, no de situación, sino de consumo de consumo de consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? entonces el proyecto habla de personas que se encuentran en situación de calle pero no consumen drogas, el que está en la calle y no tiene ningún padecimiento de salud mental, como habla el primer inciso, después habla también de las personas que están en la calle pero que consumen sustancias psicoactivas, y por último de las personas que están en la calle y tienen padecimientos de salud mental o problemas psiquiátricos, ¿no? Con respecto a la regulación sobre las personas que pernoctan en la calle, ya todos los partidos políticos de alguna manera han tomado decisiones porque de alguna forma la falta que criminaliza a las personas que viven en la calle fue una falta que fue fruto del gobierno de Mujica, la ley de urgente consideración toma esa falta y la reforma para quitarle más garantías, o sea, se mantiene en la misma línea, ¿no? Hay como una respuesta de alguna forma unánime del espectro político con lo que refiere a esta problemática. Bien, lo principal de todo esto es que si hay una persona que corre peligro o riesgo su vida, pernocto o no en la calle creemos, me parece todos de manera unánime que está bien que el Estado intervenga, es su deber. El problema es que lo haga para este colectivo en concreto y con estas decisiones que de alguna manera son preocupantes por, no solamente porque la ley de salud mental ya tiene un procedimiento con más garantías y que fue, como decían recién los compañeros, ultra discutido, sino que además porque justamente lo que se quitan son garantías, ¿no? garantías que ya de pique podríamos discutir, que están puestas en jaque, incluso podríamos discutirlo en la propia ley de salud mental y que como decían los compañeros, de alguna manera en la ley de salud mental se ven las tensiones que se generó a la hora de establecerse esta ley. En las actas del Parlamento que siempre los siempre invito a leerlas porque son súper interesantes, hablan de que se trata de un tema de emergencia, ¿no? Que se va a utilizar para las emergencias. Lo que sucede es que una vez que la ley sale del Parlamento y se pone en práctica, esto de las emergencias puede ser la intención de, concretamente, del Ministerio del Mides, pero no necesariamente lo que se termine realizando con la ley porque la ley de alguna forma se independiza de la voluntad de quienes lo establecieron, por eso es tan importante cuidar la técnica legislativa. ¿Cuál es el principal problema? Son situaciones, cuando hablamos de padecimiento de salud mental, cuando hablamos de la ley de salud mental hablamos de una problemática y cuando hablamos de drogas hablamos de otra diferente. Acá me pareció interesante tomar la posición de radio que voy a leer para no sacarle ni siquiera su contexto, en donde él habla de no vamos a resolver los problemas de los usuarios de drogas con esto pero si vamos a gestionar riesgos me refiero al riesgo inminente de la persona en situación de calle con una afectación de la salud mental más una descompensación aguda por consumo de sustancias concretamente habla de resolver situaciones de emergencia de nuevo la pregunta está ¿se necesita de este proyecto de ley para resolver estas situaciones de emergencia? y al mismo tiempo dice también radio lo que yo no hago es esa diferencia entre el paciente psiquiátrico y el paciente que tiene un problema de afectación de salud por consumo de sustancias porque alguna vez deberemos entender que los excesos de sustancias cuando ocurren descompensaciones de ese tipo corresponden a afectaciones de la salud mental asumo que lo que estoy diciendo es polémico pero creo que es así que aun cuando los usos problemáticos de drogas afectan la salud afectan la salud mental además de otras cosas porque en realidad afectan toda la vida del individuo esto también es bastante problemático como interesante para debatir sobre si cuando hablamos de problemas de padecimientos de salud mental de temas de salud mental podemos equipararlos así tan livianamente con cuestiones vinculadas a los consumos problemáticos de drogas me parece interesante porque de alguna manera eso se llevó al parlamento y esa idea queda ahí sin explicitar sin debatir de hecho nadie hizo ningún comentario sobre el tema y además hay un tema normativo cuando hablamos de salud mental tenemos un montón de normas que de alguna manera regulan lo que refiere a la salud mental tenemos la norma madre que es la convención y la lectura en clave de la convención de la salud mental nos exige un montón de consideraciones o sea tomar esa convención de hecho la ley de salud mental es hija de la convención con algunas cuestiones que pueden ser más discutibles pero esta necesidad de la armonización normativa que el país diga así esta convención ingresa pero luego la tenemos ahí como letra muerta no la convención tiene que tiene que usarse tiene que impregnar el sentido de las otras leyes de hecho con Daniel hicimos un un estudio que esto no se ve en los códigos principales y ello afecta el sistema jurídico porque de nada vale tener una ley de salud mental incluso incorporar la convención en nuestro sistema normativo si luego los códigos hablan de incapacidad absoluta hablan de de inimputabilidad de locura utilizando categorías que son de 1930 como novedoso pero bueno traje algunas de las cuestiones también en lo que refiere a la convención cuáles serían estas baterías de estándares que la convención impone en nuestro sistema normativo y que van a ver que este proyecto de ley de alguna manera no recoge ahí tenemos el principio de igualdad y no discriminación introduciendo el tema de los ajustes razonables para efectivizar este principio la idea de contemplar en los colectivos concretos como las mujeres y niñas la ley de salud mental no tiene una mirada de género no se recoge la mirada de género a pesar de que por ejemplo la doctora Romano cuando fue al parlamento lo dejó en evidencia de todos modos la ley de salud mental no lo recoge de hecho es interesante porque mientras se estaba discutiendo la ley de salud mental se estaba discutiendo la ley de género y sin embargo como que estaban en el mismo lugar los dos problemas pero en ningún momento se cruzaron pero bueno esto es un tema este proyecto de ley tampoco recoge la mirada de género ni la problemática específica ni siquiera tampoco es muy mencionada otro de los estándares necesarios es la de combatir los estereotipos y prejuicios que lo tiene el artículo 8 a través del negocio utilizado acá hay otra de las palabras que me parece interesante que también lo recoge la ley de salud mental que es la de afectación del juicio esa idea de afectación del juicio creo que es interesante definir cómo qué es la afectación del juicio cómo lo vamos a definir no sé para darles un ejemplo cuando una persona comete un delito y por algún motivo puede tener afectada su capacidad de juicio todo eso lleva un montón de estudio tiene que ir a un psiquiatra el psiquiatra tiene que hacer un estudio de si esa persona se pudo la persona apreció el carácter ilícito de su acto todas esas cuestiones no son ni automáticas ni se resuelven en emergencia se piensan y se dan un espacio por la consecuencia la consecuencia que es de alguna manera la imposición de una medida de seguridad curativa en el caso de la imputabilidad pero en el caso de este sería ir en contra de la voluntad del sujeto hospitalizándolo otra de las cuestiones es el reconocimiento como persona ante la ley garantizar el derecho de acceso a la justicia en pie de igualdad lo que hace este proyecto de ley es justamente quitar requisitos que como están en la ley de salud mental en los 30 y 31 de dar cuenta a los jueces de familia especializada y poner una defensa a esa persona que se le está contraviniendo su voluntad este estándar no se estaría cumpliendo con este proyecto de ley y bueno hay otros como proteger la integridad física y mental de las personas garantizar que no sufran torturas trastos crueles desgrantes inhumanos las injerencias arbitrarios y lugares en su vida privada familia hogar y demás ámbitos privados o bueno si vemos los estándares que de alguna manera impone la convención este proyecto de ley no estaría en cumplimiento de hecho otra de las cuestiones que me llama la atención es que en las distintas exposiciones al parlamento nadie toma la convención si se habla mucho de la ley de salud mental pero no la convención que es el nuestro instrumento madre en términos de salud mental esto que ya lo dijeron pero simplemente repetirlo la ley de salud mental al igual que la convención entienden a la salud mental como un paradigma de derechos humanos es decir una respuesta comunitaria no un abordaje exclusivamente sanitario o médico eso se había discutido en la ley de salud mental con algunas críticas pero de alguna manera se logró se logró compatibilizar esta mirada de nuevo volvemos a que el médico o la médica resuelva estas cuestiones que ya habíamos llegado a un acuerdo de que no debía ser una respuesta sociosanitaria a todo esto como decía recién lo del acceso a la justicia esta idea de la defensa de la persona hospitalizada esa es una garantía básica que volvieron se volvió a perder de vista en este proyecto de ley es una verdadera lástima y bueno otra de las cuestiones que mencionan sobre todo los legisladores de la oposición refiere a los artículos 30 y 31 ya daban una respuesta ya daban una respuesta a este fenómeno por qué no utilizarlos por qué no ampliarlo un poco en consonancia con lo que decía recién Rosal y lo otro lo de la técnica legislativa referente a las drogas no se está hablando de problemática ni nada por el estilo se habla de consumo de estupefacientes de sustancias psicoactivas eso del consumo no puede ser un sinónimo de problema ni puede ser un sinónimo de hospitalización ni nada por el estilo cuidemos la técnica legislativa si queremos abordar un problema abordémoslo con los términos que refiere porque si no cuando sale el parlamento puede ser una excusa para cualquier tipo de arbitrariedad en pocas palabras este proyecto es la manifestación de un derecho aporofóbico hablamos de restricción de libertades esto no lo podemos perder vista cuando cuando legislamos en torno a restricción de libertades hay que ser muy minucioso hay que cuidar la técnica legislativa y hay que intentar dar soluciones a una problemática y no complejizar no reiterar no reiterar porque eso genera problemas para las personas que se dedican al derecho imagínense para las que no entiendo que con esto se viola el principio de intervención mínima o en el uso de mecanismos estigmatizantes lo que se está haciendo es complejizar una respuesta o simplificar una respuesta complejizándola porque de alguna manera tampoco creo que el médico que tiene que firmar exclusivo de manera única esta internación creo que se le está generando un problema bastante más más grande del que se pretende solucionar con este con este proyecto entiendo que en este contexto la respuesta para quienes viven en la calle es más exclusión dejo por acá y seguimos ampliando cuando termine muchas gracias bueno muy bien buenas tardes a todos gracias nuevamente por la invitación yo voy a ser bastante breve y me voy a referir en concreto a un ámbito de regulación que es refiere a los derechos de los niños niñas y adolescentes a mí sinceramente para hablar mal y pronto me deja helado que este proyecto no tenga la más mínima perspectiva sobre derechos de niños niñas y adolescentes el proyecto de ley esto fue advertido incluso en una de las últimas comparecencias de la asociación de psiquiatría infantil habla de personas de cualquier edad no hace una diferenciación absoluta de ningún tipo entre adultos niños niñas y adolescentes y por el sindicato del Mides también hay que aclarar esto fue también señalado y bueno esto sí esto es un problema en este país hace mucho tiempo recuerden que la convención de los derechos del niño aprobada del año 1989 fue ratificada si mal no recuerdo en el 9091 por nuestro país y por lo tanto rigiendo como derecho interno pero recién en el 2004 nuestro país adaptó su legislación interna con la sanción y promulgación del código de la niñez y adolescencia que con todo el toqueteo que se le ha hecho a lo largo de los años ha venido decreciendo en cuanto a las garantías y derechos que allí se regulan este proyecto de ley en concreto el proyecto de ley sobre internación compulsiva de personas que se encuentran en la calle con padecimiento de salud mental y además y o con consumo problemático de sustancias psicoactivas a mi entender no posee ningún tipo de especificidad en relación a los derechos de niños y niñas y adolescentes hay que recordar que aparte la convención de los derechos del niño en el artículo 25 y 26 habla perdón 24 y 25 habla específicamente sobre los estándares de salud habiendo sido advertido por el comité de los derechos del niño recuerdan que el comité tiene observaciones temáticas en donde se interpretan los diferentes estándares o derechos que se consagran en la convención en donde el comité en concreto en la observación general número 15 sobre salud de niños niñas y adolescentes ha referido al gran déficit en cuanto a la atención de la salud mental de este colectivo y el uso excesivo de la medicalización y el internamiento de hecho dos autoras que nosotros hemos tomado como referencia para todo lo que ha sido el estudio de los estándares de la convención de los derechos de las personas con discapacidad y el estudio de la armonización normativa que hemos hecho con nuestro derecho interno que son Agustina Iglesias y María Graciela perdón Agustina Palacios y María Graciela Iglesias han dicho que el reconocimiento de los derechos humanos de los niños niñas y adolescentes con discapacidad está en total oposición a medidas de internamiento forzoso al tratamiento fuera del tejido comunitario incluso a la utilización de la medicación como eje rehabilitador y también quiero recordar otra observación general que es más reciente en el tiempo que es la observación general número 21 del Comité de los Derechos del Niño que es la que específicamente se enfoca en los niños en situación de calle yo creo que estos materiales sin ser derechos son muy buenos a la hora de interpretar las convenciones o los estándares de la convención y por eso hago referencia a ellos y la observación general 21 que es la que refiere a los niños en situación de calle habla de esto de que existe un enfoque fuertemente en relación a este colectivo un enfoque de rescate que trata al niño o a la niña como una víctima y como un objeto que necesita ser rescatado y obviamente un enfoque represivo es decir que ya trata directamente al niño o a la niña como delincuente y estos dos tipos de enfoque el asistencial y el represivo no tiene al niño como un titular de derechos y más bien lo tiene como termina siendo termina generando el efecto de expulsarlos a la fuerza de la calle obviamente lo dice directamente el comité obviamente vulnerando sus derechos y no acoplándose a lo que es el paradigma de protección que ha implantado esta convención también quiero referir o quiero por lo menos hacer una pequeña alusión a la observación general número 3 que no tiene tanto que ver con lo que estamos hablando porque es la observación general sobre VIH y SIDA y derechos de los niños pero tiene una parte a la que refiere la observación general anterior sobre niños de la calle en donde se recuerda a los estados parte que deben fijarse límites a la duración de la instancia de los niños niñas y adolescentes en las instituciones esto lo digo para después refrescar algo vinculado con cómo se regula el tema de la internación involuntaria en régimen de 24 horas en el CNA pero yendo ahora al derecho interno bueno ¿qué pasa con este proyecto? este proyecto que ya sabemos no tiene ningún tipo de especificidad en materia de niños niñas y adolescentes nos remita a la ley salud mental es decir le pasa la pelota a la ley salud mental y la ley salud mental realmente tampoco tiene una especificidad en materia de niños niñas y adolescentes tampoco la tiene habrá algún artículo vinculado con consentimiento informado alguna mención sobre hospitalización de niños niñas y adolescentes pero son artículos muy pequeños y no tienen especificidad ninguna además de que no están reglamentados ¿y qué hace la ley salud mental? le pasa la pelota al código de la niñez y la adolescencia el código de la niñez y la adolescencia es un código es un código integral digo no es una ley específica sobre determinados aspectos de la regulación de derechos de infancia sino que es una ley integral tiene cuestiones vinculadas con las pensiones alimenticias las tenencias las visitas y los adolescentes que cometen homicidios muy especialmente agravados por ponerles un ejemplo ¿no? y el código de la niñez y la adolescencia fue reformado hace muy poco tiempo en el 2018 por la ley 19.747 y reúnen en el capítulo 11 lo que es el sistema de protección ¿no? es decir lo que se tendría que hacer cuando se detecta que hay un niño niña o adolescente con derechos vulnerados elimino la referencia a los a la posibilidad de que los niños niñas y adolescentes vulneren derechos de terceros porque justamente esta ley eliminó ese supuesto de hecho lo sacó porque entienden que este capítulo 11 no tiene que ser aplicado a los niños niñas y adolescentes que vulneran derechos de terceros acá me parece que hay una contradicción porque uno de los supuestos de la hospitalización involuntaria así como también mejor imposible me pareció excelente bueno pero siguiendo este este capítulo 11 elimina la el supuesto de hecho de del niño niña y adolescente que vulnera el hecho de terceros que es algo que se introduce en la ley como uno de los supuestos de hecho que permitiría aplicar la ley es decir cuando el niño niña y adolescente ponga en riesgo la vida o la integridad física de terceros entonces acá me parece que hay un mambo muy importante entre el proyecto la ley de salud mental y el CNA no se están entendiendo estas tres normas ¿no? yo quiero hacer una breve una breve alusión a lo que decía Carlos Uriarte en relación a esto del sistema de protección porque esto del sistema de protección tiene ahí un contenido de criminalización informal no es el sistema penal juvenil pero en algo en algunas cosas se parece ¿no? Uriarte lo que dice es que esto no quiere decir que los dispositivos que este tipo de dispositivos se logre proteger a niños niñas y adolescentes que en efecto los derechos amenazados bien pueden ser equivalentes funcionales a lo que fue el viejo abandono o a la situación de riesgo que regulaba el anterior código del niño ¿no? es decir y acá me acuerdo algo que dijo la doctora Romano hace poco estos dispositivos obviamente medicalizantes institucionalizantes plantean que el problema es el niño ¿no? que es una grosera simplificación de los conflictos sociales que este en todos los casos extrae al niño del conflicto o de sus medios hora para internarlo para tratarlo para encerrarlo ¿no? entonces la internación involuntaria por acá voy cerrando regulada ahora en el 120.7 del CNA que la ley de salud mental refería a un artículo anterior a esta reforma que yo le dije recién dice que solo se puede aplicar la internación involuntaria en programas de atención de 24 horas como medida de último recurso hasta ahí vamos bien cuando fuera imprescindible para preservar la vida y o integridad física hasta ahí vamos bien pero después le suma lo del riesgo para terceros cosa que el CNA ya había derogado o sea incluso el CNA tiene grandes contradicciones en sí mismo ahora bien y acá viene el problema y me parece que en línea con lo que venimos diciendo ya la legislación interna vigente admite mecanismos similares a lo que estamos discutiendo hoy en día y que se está discutiendo en el parlamento porque se permite al INAH la aplicación directa de la medida de internación involuntaria es decir el INAH ya puede decir internado y después notifican al juez o a la jueza cosa que no sucede en adultos en donde la hospitalización involuntaria o judicial parte de acto judicial de decreto de sentencia hay involuntaria hay involuntaria directa también por por indicación médica claro pero tiene que haber tiene que haber notificación de juez y el que decreta la hospitalización tiene que ser el juez no 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 podés hay una forma que es directa que está el procedimiento involuntaria involuntaria y en las 24 horas tenés que notificar ahí va sobre todo para situaciones de mucha gente claro lo que acá pasa es que además en adultos por lo menos permitimos o damos un estándar superior que la hospitalización judicial que ahí sí no es simplemente con la firma de un médico ahí tiene que haber decreto del juez exactamente y en la otra que es con firma de dos médicos tiene que haber aviso al juez en menos de 24 horas ahí va bien y lo que a mí más me sorprende esto lo hablábamos con Luis Pederner hace un tiempo de hecho fue él el que me advirtió sobre esto esta parte final del artículo 120.7 y que recuerdo aquello que dije de la observación general sobre BH y SIDA que dice que se tiene que determinar el tiempo concreto o por lo menos un tiempo prudencial bueno acá hay un plazo máximo de 30 días prerrogables indefinidamente por igual término o sea no estamos diciéndolo pero de alguna manera estamos permitiendo una internación que va más allá en el tiempo de los 30 días y así estamos que INAU los programas de atención 24 horas tienen más adultos que niños así que yo dejo por ahí y simplemente quiero dejar en evidencia la falta absoluta de la perspectiva de derechos de niños niñas y adolescentes en esta ley pero que no es una falta solamente de este proyecto de ley sino que es una falta de más que la ley diríamos que hasta el CNA tiene grandes carencias nada más cronómetro así no me voy bueno buenas tardes a todos no sé si se escucha bien espero que sí genial bueno traje esto porque desde que está el gobierno actual una de las cosas que nos ha ido interesando hacer es cuando surgen algunas cuestiones que no son muy avaladas por la evidencia es plantearle algunos debates la primera medida que planteó este gobierno que no estaba alineada con la evidencia fue cuando querían modificar la ley del alcohol que esa pelea por ahora la dejaron de lado pero está en la agenda para retomarla y la segunda el segundo empate anti ciencia es esto entonces cuando empezaron con esta cuestión lo que yo me planteé fue humildemente decir bueno a ver qué hay de la ciencia sobre esto y empezar a hacer algunas revisiones a ver qué es paper size a ver en el mundo cómo se habla de estos temas a ver en qué anda el resto del mundo con esto hice algo que siempre fue bastante humilde en muchos sentidos pero que tuvo cierto interés en la prensa y ahí bueno me convocaron a algunos lugares para ir a hablar extrañamente el diario oficial del gobierno también sacó la nota sobre esto yendo en contra de su propio proyecto pero bienvenido sea y lo que traje alineado con los 15 minutos que tengo son algunos artículos que son los que más me llamaron la atención sobre este tema y al final una pequeña diapositiva para marcar los principales conflictos técnicos que tiene este tipo de ideas este artículo es del 88 lo puse porque estaba bastante viejito pero en esa época todavía se planteaba que había algunas cosas positivas de estos proyectos ahí tiene una columna a favor y una columna en contra claramente hay más elementos en contra que a favor pero además todos los elementos que están a favor en el recorrer de los próximos años desaparecen y aumentan mucho más los elementos en contra hay otro debate que lo vamos a retomar un poquito al final capaz y es que la mayoría de los artículos diferencian la internación involuntaria por salud mental y la internación voluntaria en base al sistema judicial inclusive hay artículos que plantean que disminuye algunos delitos generados por adictos si los encierran a tiempo eso es lo que plantea la bibliografía no es lo que planteo yo no maten al mensajero entonces yo explico y no se lo agarren conmigo después pero algunos artículos dicen eso igual todo eso empieza a desaparecer bastante rápido en el tiempo porque hay artículos bastante claros como este que trabaja con los últimos 25 años toman varios países del mundo y trabajan los últimos 25 años y lo que está en flujo son las principales consecuencias de cada artículo puse la tapa por si alguien quería sacarle la foto y después leerlo entero o algo por el estilo en todo el mundo en los últimos 25 años se tiende a dejar de utilizar este tipo de sistemas ¿está? en algunos países sostienen algún sistema un poco vinculado más con lo judicial lo que tiene que ver con el tema de adicciones se deja de utilizar cada vez menos hay países que usen sistema de internación involuntaria para el tratamiento para el tratamiento de adicciones ¿está? este artículo está bien interesante estos chiquilines ya se van más para el tema de la de la de Europa y de cómo en Europa se ha ido legislando alguna de estas cosas y plantean un debate bien claro respecto a los derechos humanos entonces te dicen en todo el artículo tomando diferentes países legislaciones etcétera te dicen está todo bien con los proyectos que puedan haber sobre esto pero hay un conflicto clarísimo que nos damos de frente con los derechos humanos y por lo tanto no se tiene que seguir desarrollando ¿está? a su vez la OMS plantea lo mismo la OMS dice que los principales tratamientos tienen que basarse en que sean voluntarios y que no hay que fomentar ni desarrollar sistemas involuntarios ¿está? o sea que por lo menos estos proyectos que estamos debatiendo en Uruguay nos están alineados con prácticamente nada de toda esta evidencia también como les decía la mayoría de los artículos hay un punto que nosotros acá no lo estamos debatiendo demasiado y es la diferencia entre tratar hacer clínica y prevenir muchos de estos trabajos plantean que hacer intervenciones involuntarias tienen una cara desde la prevención ¿está? y apunta más a la criminalidad que a otra cosa este artículo está reinteresante porque hace énfasis en el efecto contrapuesto que tiene en el paciente el hecho de internarlo a prepo ¿está? lo que hacemos clínica lo que hacemos clínica basada en las adicciones sabemos lo que son las entrevistas motivacionales sabemos lo que es que un paciente esté interesado en modificar sus conductas o que no lo esté cuando el paciente te lo pone la familia en el consultorio y te dice hace algo o cuando el paciente viene ese 7 y te dice quiero dejar de hacer esto son contextos muy diferentes entonces hay una cuestión vinculada con esta generación de emociones negativas que plantea el artículo donde atenta contra el dispositivo en sí mismo porque si yo agarro a este individuo y lo encierro en un consultorio y digo vos te vas a mejorar ese individuo automáticamente vira y no se quiere mejorar entonces inclusive desde el resultado que pueda tener la clínica con estos dispositivos tampoco está clara la evidencia y además sí está claro que genera muchos aspectos negativos en el paciente voy a hacer mucho énfasis en el tema de la evidencia porque al final lo voy a retomar con un aspecto bastante potente en este artículo retoman el tema de la OMS y su recomendación para el tratamiento que sea voluntario y critica muchísimo el tema del rol que tiene el paciente en la internación involuntaria si puede participar o no del tratamiento si tiene voluntad o no si tiene voz o no si puede decir algo o no o directamente va a estar encerrado obligatoriamente y va a tener que obligatoriamente dejar de consumir o dejar de hacer lo que hace tienen bastante datos donde muestran que eso realmente tampoco funciona un aspecto que se respite en todos los artículos lo cual a mí como científico se me hace muy llamativo es que en todos los artículos las conclusiones empiezan con hay poca evidencia sobre todos empiezan igual entonces sigue siendo llamativo que en un contexto donde hay poca evidencia para decir que la herramienta funcione y por lo tanto la decisión sea en contra de la evidencia igual se sostenga determinados dispositivos como esta propuesta que se hace ahora acá en Uruguay la literatura es escasa sobre los resultados la evidencia no sugiere mejorías en los pacientes si sugiere potenciales daños en los derechos y las políticas públicas me comí un tilde ahí en la drújula deben apuntar a tratamientos no obligatorios como plantea la OMS todos siguen los mismos lineamientos si ustedes van viendo más o menos este es uno de los pocos que encontré en español y también lo quiero resaltar a eso porque la mayoría de los artículos están en inglés los que traje no solamente porque la ciencia en alguna de sus reglas se difunde más en inglés que en otras lenguas sino que cuando vos buscas este tipo de producción en español te encontrás con prácticamente nada este fue uno de los pocos que encontré si ustedes se fijan les marqué en azul la frase que está abajo que está interesante se concluye que la interacción compulsiva además de ser agresiva y una forma de tratamiento ineficaz constituye un modelo de eliminación de los indeseados constituyendo una práctica higienista violadora de los derechos humanos y esta conclusión llega específicamente a partir de un trabajo a ver si la internación compulsiva en usuarios de cracks servía para algo en esto de que haya poco de lo castellano para mí está interesante porque en realidad también es una puerta para nosotros para producir yo entiendo que muchas veces la cultura uruguaya no estamos muy acostumbrados a la ciencia en Uruguay a veces me hago cargo de lo que estoy diciendo no estamos muy acostumbrados a veces a eso pero hay todo para producir está todo para producir y nosotros podemos hacerlo de un lugar muy interesante también entonces tomando estos papers y otros los dejé por un tema de tiempo hay algunos conflictos que quedan arriba de la mesa que son fundamentales primero la salud mental versus los derechos humanos eso lo estamos planteando desde el principio todos los compañeros en la mesa la pusieron desde el principio arriba de la mesa esta discusión es fundamental segundo estamos planteando de vuelta un tipo de práctica con bastante poca evidencia flojo de papeles diríamos en Uruguay venimos flojos de evidencia de decir que estamos planteando algo que sirve para algo ¿está? como planteaba hoy el debate de la interacción sanitaria versus la criminal si esto es clínica o es evitar lo indeseado como planteábamos recién tenemos el debate enorme de la moral versus ciencia en el último papers del tema del crack cuando se habla de lo indeseado cuando se habla de la práctica higienista ahí hay moral no hay ciencia entonces tampoco queda claro hasta dónde este tipo de proyectos hablamos de moral y estamos hablando de aspectos técnicos o de aspectos técnicos hay una cuestión que tampoco queda en claro en cómo están hechos los proyectos respecto al famoso concepto de la puerta giratoria si esto va a servir para algo simplemente va a ser agarrar gente cual grúa con un brazo sacarla ponerla en el lugar y que después la persona pueda volver a salir y hacer lo que quiera hacer hasta dónde la idea realmente propone una solución a los problemas como también planteó a los compañeros el proyecto de ley tiene muchas falencias respecto a las reglamentaciones y claramente la última pregunta es el de los intereses para quién o sea para quién está pensado este tipo de propuestas cuando yo empecé a hacer todo esto me convocaron de TNU de un canal de un programa de canal 5 para que fuera a hablar yo no sabía dónde estaba yendo tengo que decir la verdad no me di cuenta y fui como un pollito y me metí en la boca de lobo no me di cuenta no asocié TNU oficialismo no me di cuenta y habían tres periodistas todos alineados con toda esta propuesta ellos no sabían que iba a ir a decir yo cuando yo empecé a hablar de todo este tipo de cosas la falta de evidencia no sé qué lo que hicieron los señores fue empezar a pedirles al público que mandaran mensajes a whatsapp del programa entonces en la medida que yo iba hablando decían ah Paul mira acá fulanita dice que no sabes nada de que estás hablando acá Pepito dice que tiene un hijo en la calle y que no tiene solución a los problemas ahí está el debate para mí de quién o para quién es esto hay un colectivo de madres del cerro haciendo mucha fuerza para todas estas cosas muchas veces a nosotros nos parte del corazón en tener que decirles que lo que plantean no es la solución y que por este lado no va a la historia pero hay un grupo como planteaba también Marcelo hoy que está haciendo fuerza hay una ONG que tiene un rol bastante pesado en Uruguay que también está haciendo fuerza para que esto funcione a pesar de que está yendo de contra de la evidencia y a pesar de que esa ONG que no quiero dar nombres está falto de personal con formación técnica sobre adicciones y sin embargo están haciendo mucha fuerza para que eso funcione ¿está? 12 minutos de mi parte muchísimas gracias y todos estos papers están a disposición por si alguien quiere salir a leerlos ¿está? Bien muchas gracias la idea de continuar va a ser un conversatorio o sea que quiero hablar de no situarnos la figura del moderador pero si bueno que tenemos nuestras conversaciones como lo dejamos ¿no? así que preguntas comentarios gracias 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 La propia prevención es significativa de lo que dice esto, es una caja. Me parece un placer que vivir, hablar, encontrarlo, es innovar, es creer, es inventar la verdad de nuestro mundo. Esto es lo que pasa con la realidad. ¿Qué es lo que pasa con la realidad? Me refería a la ley de faltas, que es una ley que surge del Poder Ejecutivo, lo manda al Parlamento para que sea votado y fue efectivamente votada. Esta ley, las faltas se llaman delitos enanos, son delitos, pero son delitos que tienen otro tipo de consecuencia. Tienen la posibilidad de consecuencia cárcel, pero la primera consecuencia es trabajo comunitario. Dentro del elenco de faltas, por ejemplo, conducir alcoholizado, conducir a determinada velocidad, orinar en la calle, ese tipo de conductas son faltas para esta ley, está el hecho de pernoctar en la calle, donde se criminaliza a las personas que duermen en la calle. Después las consecuencias prácticas de esa ley son interesantes porque el Poder Judicial lo que ha intentado es no criminalizar esta conducta, pero es distinto a la ley, al Parlamento, y como ya saben, las leyes tienen efectos que no podemos controlar ni prever, pero lo tenemos como falta. Yo lo decía respecto a que toda la ley de faltas, si vos ves la exposición de motivos, hay una idea de la seguridad ciudadana, de evitar riesgos para terceros, hay como una mirada de la seguridad ciudadana, como si las personas que vivieran en la calle fueran posibles delincuentes, digamos, en términos como más de peligro para terceros, no para sí mismos, ¿no? Entonces, lo que vino a ser la LUC toma esta falta, y la falta inicial exigía que el policía tenía que ir a decirte dos veces que tenías que irte de la calle. Ahora quitaron la segunda vez y es de una, eso es lo que hizo la LUC. Lo que quise decir con esto es que la respuesta del espectro político con respecto al colectivo que vive en la calle, ha sido siempre desde una mirada criminalizadora, desde una mirada de problemas de seguridad ciudadana, seguridad pública más bien, y bueno, y eso es, de alguna manera se queda de manifiesto, porque también es muy difícil que los parlamentarios, que generalmente muchos repiten, puedan salirse de manera exagerada de una posición que en algún momento sustentaron o tuvieron que votar, porque la política es más compleja también, ¿no? Pero digo, que ha sido la respuesta del sistema político, entonces, nada, con esto quise decir que trasciende a los partidos políticos. Hoy estamos hablando mal de uno, pero pudimos hablar mal de otro y así, porque lamentablemente no han habido muy buenas ideas en lo que refiere a esta situación. Eso. Gracias. 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 las perspectivas sobre las atorpeyes, y después el que hacemos con esto, en definitiva, pues, giró mucho en torno a eso de esto. Pero antes de escuchar, y a las personas enteras del cambio de paradigma, o estas estructuras simplificadas, pensando en el panel que tenemos hoy, y las estructuras que tenemos acá, ¿qué hacemos a nivel de la academia? O sea, ¿qué pasa que, por ejemplo, no hay diálogos entre la producción que hay, y el último que se da por eso, sobre este tema, y cómo permea esto a organizaciones de usuarios, usuarios, a ONGs, ¿qué hacemos con la formación dentro de acá, de las facultades, o de las facultades que se involucran ustedes, para cambiar también este relacionamiento, que también parece que es parte de los relacionamientos que están hoy en el mundo científico, para pensar estos problemas, no sé si hay lo moral que se puede hablar. Me pregunto eso, o sea, me pregunto eso, ¿qué nos toca a nivel académico, en términos de qué podemos elaborar, sea en términos de información, sea en términos de investigación, o sea, ¿qué piensas en relación a eso? Corniso. Dale. Mira, yo estoy bastante entretenido, por momentos aburridos, de darme de bomba con los políticos, me tienen repodrido, porque cada cosa que hemos hecho acá, empezamos con el consumo de alcohol en adolescentes, 2015, seguimos con el tema del consumo de alcohol en el tránsito, ahora estamos con esta ley, intentamos reglamentar la ley del alcohol antes que terminar el periodo de frente amplio, no pudimos hacer casi nada de todo eso, a pesar de que vos les tires evidencia de arriba a arriba de la mesa, inclusive de población uruguaya, donde vos mostrés un montón de datos y cosas, no les interesa, me parece, en determinados momentos. Entonces, yo también me he preguntado mucho eso que decís vos, o hasta dónde ir con esas cosas. Al final del camino, lo que tenemos que intentar hacer, o al menos lo que yo me he planteado, es que no queden las cosas en los papers. Cuando vos publicás un paper en una revista, lo ponés, está todo bien, pero no se entera la gente. Entonces, llevarlo a un lugar de difusión y de debate con el sistema político, creo que termina siendo bastante importante. A pesar que al final del camino no tener mucha atención, el tema de que vos plantees un debate basado en evidencia, vos terminás mostrando que trabajaste en Uruguay. Por ejemplo, en la pandemia, digo esto y no, no comparo más el micrófono, perdón. En la pandemia hicimos tres encuestas nosotros, publicamos tres artículos en revistas internacionales, arriba, excelente. Hicimos un informe para el GACH y se lo mandamos. ¿Te pensás que le leyó el GACH? Ni bola le dio, ni bola. Hablé, tuve la posibilidad de hablar con gente del GACH y decirle vos, ¿vieron esto? No. Entonces, las encuestas decían de que uno de cada tres uruguayos había aumentado el consumo durante la pandemia. El 12% había recaído cuando ya había dejado de consumir algo. El sistema había que reforzarlo. ¿Alguien reforzó algo? Cinco psiquiatras en el portal amarillo pusieron. Entonces, nada, eso. Te terminás yendo de bomba con ellos. Sí. También. Sí, no sé si esto funciona. Sí, yo tengo una experiencia, en realidad, muy positiva de diálogo con el sistema político. De hecho, en relación al alcohol, el primer trabajo que hicimos, que nosotros nos acordábamos con Alejandro Vázquez, que, docente acá, que, bueno, nos dieron bolas. O sea, efectivamente, se inició un determinado proceso de trabajo. Trabajamos con un alcohol en el tránsito y escribimos un texto que nunca publicamos porque tampoco estaban nuestros intereses de investigación. Iban por otro lado, pero eso fue una demanda de políticos que querían conocer evidencia. La relación entre la evidencia internacional con lo que podamos producir acá. Y efectivamente hubo un proceso que produjo, bueno, la primera ley de bajar el alcohol en el 03, después otro proceso, después ya. Seguimos trabajando otras cosas. O sea, que no creo que sea ninguna cuestión esencial de la política uruguaya. Yo creo que lo que hay, y ahí comparto en parte lo que decía Paul, una cuestión un poco refractaria frente al conocimiento producido por ciertos cánones. Entonces uno puede encontrar de crítica, es una cuestión colonial o, no, eso va contra el sentido común. Efectivamente, la ciencia tiene un poco colonial o bastante, pero además va contra el sentido común. O sea, el sentido común que tenemos es tutelar lo que yo decía. Entonces podemos dar, les cuento una anécdota bien sencilla. Yo hice trabajo de campo en el Portal Amarillo. Y tuve una experiencia maravillosa de ver cómo el diálogo entre diferentes, los equipos técnicos del Portal Amarillo, resolvían situaciones a partir de eso, del diálogo entre diferentes. Pero al mismo tiempo pude observar, y lo digo entre nosotros, no lo publiqué, no sé, ahora sí decirlo, pero que lo que vi, que las personas que tenían tal vez una formación más cuidadosa de los derechos, explícitamente, eran las que tenían una actitud más tutelar y más reproductora de la violencia institucional. ¿Por qué? Por el lugar en el que eran puestos en el funcionamiento del lugar. Las personas no somos ni malas, ni buenas, ya lo sabemos, es una obviedad. O sea, estamos sometidas a ciertas prácticas que después reproducimos, y que fulano complica, y qué es fulano, y fulano viene de tal lado, y bueno, ahí los estigmas. Después le etiqueta, me engano, me engano, tal cosa, etiqueta, etiqueta. Lo hacemos, cualquiera de nosotros lo hace. Ahora, ¿cómo desconstruir eso en el sentido de pensar bien, de mirar las oposiciones falsas? Va Ferreira, filósofo, que este año homenajeamos su 150 aniversario del nacimiento, creo que es. Bueno, trataba de enseñarnos a pensar continuo, atinadamente, y eso no tiene que ver con el sentido común. Porque el sentido común de la abuela del muchacho que mencionaba hoy en la presentación era sacarlo de la calle para que no lo maten, para que no se muera de frío, para que no tenga un conflicto con alguien, para que no quede involucrado en un problema con la ley. ¿Qué era lo que proponía? Encerrarlo. Ahora, en eso que proponía, dialogando con ella, se podía sacar de la falsa oposición que hay, o encierro, o una libertad que lo va a llevar por un camino, que lo va a llevar necesariamente a la muerte. Entonces, pensar colectivamente a veces nos saca de algunos problemas, porque aparece, entonces, yo qué quería decir con esto, en el portal amarillo, cuando las cosas se solucionaban bien, cuando un colectivo de diferentes se ponían en diálogo. Y ahí había gente que ya estaba cantado, que lo iban a echar, no, venía alguien de A o B lugar, y decía, no, pero en dos días ya tiene un refugio, si lo dejamos ir ahora a la calle, por más que esté molestando, bueno, vamos a buscarle la vuelta, pero tenemos que aguantarlo dos días más. Entonces, porque, este, si nos ponemos a trabajar mirándonos en la cara, considerando a los diferentes actores, incluso políticos, podemos obtener buenos resultados. Pero está claro que, primero las madres de la plaza, que utilizaron incluso la categoría de desaparecido, hay un colega, Gabriel Gatti, que habla de la categoría de desaparecido, desaparecido social, y lo ve como una categoría protectora. Esas madres, las primeras madres de la plaza, que eran madres de usuarios de Pastabase, fueron los primeros en plantear formas de internación involuntaria, pero no querían el mal, no querían violentar derechos, no querían, querían simplemente salvar a sus hijos de desaparecer. Entonces, también con esos actores creo que tendríamos que tener una conversación, tendrían que estar de alguna manera contemplados. Quieren pensar bien para resolver las cosas. Lo que pasa es que hay, sí, un juego específico de la política, lo decía la compañera del campo del derecho, tiene sus complejidades, sus complejidades es reproducir el apoyo. Entonces, el encuentro de diferentes puede desnudar distintos problemas en la argumentación, en el buen sentido, en el tino, en el encuentro con los problemas en una mesa. Y eso creo que es lo que nos está faltando. Entonces, claro, si vas a hablar con políticos, no, pero esto está fuera de agenda, o con periodistas oficialistas que simplemente quieren reproducir un apoyo. Perdón, hablé mucho. Si me permitís, yo sé que hacía un comentario. Ay, perdón, perdón. No, no, dale, dale. No, no, de alguna manera. Por favor. No, una cosa cortita nomás. Espero. No, con respecto al tema del diálogo con los políticos, yo creo que hay de todo, digo, o sea, pero que en general si uno argumenta, escuchan. Después decidirán lo que quieran igual, ¿no? Pero digo, o sea, en todo el proceso de discusión de la ley de salud mental, creo que en ese sentido fue bien interesante lo que fue pasando y cómo se fueron moviendo algunas cosas. Con respecto al primero de estos proyectos, el de internación, voluntad anticipada, de internación involuntaria, fuimos al Parlamento con un grupo, las sociedades de psiquiatría y las dos cátedras de psiquiatría, y fuimos con un cuestión, entregamos una cosa escrita también, porque nos habían convocado. Y ahí fue bien diferente, o sea, la recepción no fue muy, como te diría, no hubo mucha escucha ni mucho intercambio real, ¿no? Y ahí pesaba mucho el tema este, de hecho, después que fuimos hubo un escrito de las Madres del Cerro que fue durísimo de cuestionar un poco que algunos de los planteos que de alguna manera como que tenían algún nivel de acuerdo extraño, vaya uno a saber por qué, una cosa casi suspicaz. Y yo creo que una cosa que pasa mucho es que cuando hay determinados grupos sociales planteando cosas, a los políticos les cuesta mucho pararse enfrente y deliberar, no, opinar en contra y deliberar adecuadamente. Y yo creo que esto es imprescindible para estos temas. Que respetar la opinión del otro no quiere decir darle la razón si uno piensa que hay argumentos para decir, mira, capaz que va por este lado y no por ese. Y yo creo que la demanda de los familiares y de la Madre del Cerro y de otros grupos son atendibles en cuanto a que están señalando un sufrimiento y un problema importante. La respuesta que están pretendiendo no coincido con que sea una respuesta adecuada. Y creo que es poder hablar de eso. Porque escuchar no quiere decir necesario. Y creo que ahí hay como una cuestión media demagógica de lo aceptamos así. No creo que, digo, no sé, no quiero meterme en los porqués de eso. Pero creo que eso es como que entran varios actores a conversar y el diálogo no se establece como en esto de intercambiemos de verdad, deliberemos juntos un debate con respeto, pero en el que cada uno ponga arriba de la mesa lo que piensa. Y ahí sí poder poner la evidencia, poder poner todo otro montón de cosas. Porque capaz que sin evidencia igual llegamos a que esto se puede llegar a aprobar aunque todavía no tengamos la evidencia. Pero sí en esto tenemos evidencia que así no funciona. De esto sí hay evidencia, así no. Perdón, no quiero ser provocador, doctora. Dale. Pero tengo una pregunta. Cuando fueron, que usted dice que fueron las cátedras de psiquiatría y toda la cuestión, ¿estaba el doctor Pablo Fielitz? No. Ah, ok. No, no estaba. Estaba, no fue dentro del grupo. No conozco a Pablo Fielitz, así que... No, no. No, no. Este... No, yo quería en torno a lo que tú decías recién, de qué se puede aportar desde la academia. Nosotros desde derecho observamos, Lucía seguramente comparta conmigo, que una gran carencia del abordaje de la santitud mental comunitaria en el estudio de las disciplinas jurídicas clásicas, es decir, del derecho civil, que es el que básicamente se encarga en este tema de la regulación o del estudio de las incapacitaciones, las curatelas, institutos que siguen totalmente vigentes y de los que ni siquiera se discute su pertinencia. Está totalmente vigente la incapacitación absoluta más allá de que se ha ablandado un poco por la jurisprudencia y bueno, ni en penal ni qué hablar, que la inimputabilidad por locura y las medidas de seguridad curativas y todo eso está bien. A mí hay una cuestión que me interesa muchísimo y lo asocio con lo que decías tú recién de esto de la evidencia, ¿no? Paul. Lo que decía Paul recién sobre la evidencia y la necesidad de generar conocimiento empírico, que en derecho parecería ser algo bastante extraño, ¿no? Digo, nosotros estamos acostumbrados a hablar de o a producir dogmática jurídica, en todo caso teoría del derecho, o en todo caso descripción pura y dura de las normas, y el conocimiento empírico producido desde el derecho realmente ha sido un debe. Nosotros hemos empezado de a poquito con el tema de la reforma del proceso penal a generar algún insumo más de la empiria sobre cómo los operadores aplican la reforma y todo eso. Pero una cuestión concreta sobre el tema que nos incumbe, bueno, ¿qué se está haciendo con la ley salud mental y cómo se está aplicando en los tribunales, no? Hace muy poco una acordada de la Suprema Corte de Justicia mandató a los juzgados letrados de todo el país a que dieran información sobre la aplicación de la norma, ¿no? Obviamente eso es conocimiento empírico producido desde la agencia, desde el Poder Judicial, que va a terminar diciendo lo que le dijeron y lo que quiere decir. A mí me parece muy importante esto de, por lo menos desde el derecho, empezar a generar ese conocimiento empírico sobre la aplicación de la ley. Nosotros estamos haciendo una investigación de un caso muy específico que es los adolescentes o que cometen delitos, las y los adolescentes, que cometen actos de violencia doméstica contra sus ascendientes, abuelos, y hemos estado viendo grandes, aunque son muy pocos casos, realmente son muy pocos los que hemos detectado en la justicia de familia especializada, estamos viendo por lo menos en nueve casos, nueve formas diferentes de aplicar la ley salud mental. Más allá de que los casos son diferentes, en algunos tenemos algunas similitudes, la ley salud mental se aplica realmente hasta el punto de que nunca aparece un abogado defensor que se le designa al adolescente para decretar su institucionalización en un centro de INAW. Cosas por el estilo. Entonces, creo que si vamos a confiar tanto en el MEC, para de acá en más, para producir dispositivos de control, o como se le queramos llamar, si vamos a pensar mucho en la ley salud mental, yo creo que tenemos que empezar a saber cómo están aplicando las normas, cómo está aplicando el procedimiento, los procedimientos de internación en los juzgados. Yo creo que ahí, hablábamos muchos de políticos recién, y hay otros actores que yo creo que tienen voluntad de escuchar, cuando los hemos consultado, cuando los hemos entrevistado, siempre están muy abiertos a hablar y a discutir, que son los operadores del sistema, a los que además de faltarles recursos, les faltan muchas herramientas. Entre ellas, bueno, conocimiento fiable, que les pueda servir a la hora de tomar una solución. Son personas que, como nos han dicho, varios de ellos, de ellas, porque son casi todas mujeres y las juezas de familia, nosotros acá desactivamos bombas. Lo dijimos en la otra vuelta, en la otra jornada. Desactivan bombas. Imagínense una persona que va a desactivar una bomba, el estrés que supongo que pasa, y las pocas herramientas que tienen a disposición. Así que bueno, desde la academia yo creo que, por lo menos en derecho, hay que empezar a hilar un poco sobre cómo se está aplicando la ley, qué casos, o las diferentes formas de aplicación. No, yo solamente iba a agregarle la anécdota, que formo parte del Instituto de Derecho Penal, y el director en algún momento llegó a decir, yo no voy más al Parlamento, estoy cansado. Vaya quien quiera, yo no voy más. Y eso habla un poco, y bueno, no estoy diciendo nada revelado, porque el sistema penal justamente es de lo que funciona peor en el Parlamento, habla un poco de la relación tensa que hay entre la academia y el Parlamento. Entonces, nada, no tengo nada positivo para aportar, lamentablemente. No tenemos un micrófono para pasarles. ¿No es largo el cable para, no llegamos? No, no, no. No, no lo intentaría. Algunos otros otros. Sí, la quisiera, un importante producto de la esperanza, que es mi familia, y luego otra perspectiva, ¿no? Bueno, el grupo tiene que tener tres años de vida, o sea, que es que hay años, que no, no, siempre participando en todos los campos. Yo me agradezco también esta instancia para poder hablar de la necesidad. Bueno, un poco también, como ven, nos tocó la vibra, nuestro colega, lo dijo, le decía, ¿no? Cuando dice, bueno, haga lo que pueda, ¿no? Nosotros también decimos la sensación de que somos cuando, el derecho también, nos va a dar la necesidad verde, el diagnóstico, como dice, haga lo que pueda. Entonces, como que también, ¿qué es el tema? ¿no? Entonces, muchos años, muchas opciones, están en un sentimiento, muy, muy intenso. Entonces, de un lado también comparto esto que es para la tradición romana, que la necesidad, la necesidad, la necesidad, la necesidad, las opciones, bueno, lleva a este camino que no es la actualidad, porque no es el grupo, también, la acción de la ley, de la humanidad, entonces, como que, también, estamos, tenemos, manos, igual, pero, muy comprado, que no es un lado, ¿verdad? Y entiendo que los políticos, quizás, no, bueno, no planteen los derechos, que no tienen los derechos, que no tienen tiempo, que no tienen otras cosas, todos, que no tienen que hacer derechos, quizás, por ahí, tampoco, no tienen que probar el cuadro, pero, quitan su lugar a la tierra, las opciones, que no tienen que hacer, que no tienen que hacer, ahora, ¿cómo, cómo se hace? Bueno, no sé, nadie tiene la solución, porque hablar no es vulnerable, y bueno, si no estamos a favor de una ley, o no, pero la solución es práctica, cuando se llevan a pensar, a pensar, todo, ¿qué es? ¿Cuál es el lado que estamos en la sección? Nada, el grupo, bueno, ¿qué hacemos? Algo debemos que hacer, bueno, quizás, acompañando el grupo de chicos, especiales, de la institución laboral, y de la institución, y de la institución, y de la institución, son yigitas, y no voy a hacer, las niigas, no podemos estar en tanto, pero uno, nada más, y eso se me gusta, y no tenemos el otro, ¿sí? Bueno, personalmente, no puedo decir la cantidad de, de que es clínica, de un, bueno, sí hay que seguir, ¿por qué? ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 El relevamiento de algunas experiencias que han sido buenas, algunas continúan, otras no, hasta incluso las que han sido malas, me parece que está bueno poner sobre la mesa la evidencia de lo que no funciona, a veces tendemos a comunicar más lo que funciona que lo que no, pero en realidad comunicamos poco, es cierto, capitalizamos poco la experiencia hecha y tendemos a terminar en esto de blanco y negro. Y a mí me parece que eso nos complica mucho, como esto cuando pensábamos ahora los políticos. Dentro de los políticos hay de todo y hay distintos momentos también, distintos momentos en cada uno y en los grupos y como contexto histórico, yo qué sé, y creo que hay temas que atraviesan el transcurrir del tiempo y siguen siendo muy polémicos. Y que capaz que es como no cansarse, ¿no? Como que no es el profesor de quién era el que estaba cansado. Yo lo entiendo, bueno, a uno le viene el cansancio, pero el problema es que en realidad es lo que son los procesos, digo, yo qué sé, bueno, cuando te cansás te sentás un rato y que siga otro y después volvés. Yo no las veo de otra manera. Pero sobre todo lo que me interesaba era esto de pensarlo, de salir de la dicotomía y de salir de esa cosa de no hay nada, ¿no? Porque hay cosas mejorables, muy mejorables seguramente. Pero también esto de ponerse de acuerdo, a investigar, a juntar lo que funciona y lo que no. Sí, sobre ese punto central de lo que hay, bueno, lo que hay a veces es fragmentario y las personas, familiares, usuarios, usuarios potenciales, que somos todos y todas, ¿no? A veces no sabemos, sobre todo cuando se está en una situación de extrema vulnerabilidad, ¿no? Las personas que esta noche van a quedar en la calle, más allá de números telefónicos, propaganda de periodistas afines al gobierno, lo que sea, van a quedar cientos de personas o decenas, según el día, en la calle. Las vemos. Y algunos van a ser expulsados de refugios y van a terminar en la calle. Y esa realidad que puede ser muy determinante en la vida de una persona, esas 12, 8, 4 horas, que pueden ser en términos incluso de afectación de la salud mental, muy determinantes, como me lo han dicho interlocutores que refieren a ese primero, dos o tres días en la calle, o la primera experiencia en la calle, no se arreglan con la internación involuntaria. Y eso hay suficiente evidencia, la que nos mostraba Paul, la que sabemos todos los que estamos aquí en esta mesa sentados, los que son protagonistas de la situación también lo saben. Se necesitan, además, ingentes cantidades de recursos que hoy no están, ni van a estar, porque además estamos en un contexto regresivo de las políticas. Sabemos que esto es todo un engaño. Eso lo tenemos bien claro. Claro. Mismo así, tenemos que hablar con los políticos. Y mismo así, aunque en algún sentido crean que esto es una solución para algo, lo dice la ley, será para casos puntuales. Claro, va a ser para casos puntuales. Y va a acabar no siendo más que una capitalización más en la prensa, un colectivo más que va a decir que bueno, ahora nos prestaron oídos, ¿no? Pero no va a haber una solución real. La solución real tenemos que seguirla construyendo, los que estamos en esto, con convencimiento, con presencia, con diálogo, cotidianamente, con construcción de colectivos, sobre todo de los que están más involucrados en la cuestión. Entonces, cada martes me encuentro con algunos compañeros de NITEP y seguimos sin tener un teléfono a dónde acudir cuando hay un compañero de ellos que no tiene a dónde ser asistido, que quiere, y no es un caso agudo, pero quiere dejar de usar una sustancia, de usar un remedio, que siente que una pastilla que le dieron en el hospital le está haciendo mal y no sabe a dónde acudir. Y esto es cotidiano. Entonces, hay cosas que en algún momento se hicieron mejor, por ejemplo, la unidad de atención móvil funcionaba mejor, el grupo Aleros tenía más recursos, hubo cosas que se hicieron. El portal amarillo funcionaba de otra manera, yo soy testigo de eso, mi tesis habla en buena medida de eso, y hoy no están funcionando bien y se plantea esto. Sabemos, creo que es momento de pasar a la ofensiva sin caer en falsas oposiciones, retomo lo que planteaba la doctora, pero pasar a la ofensiva en el diálogo con todos los actores, que en la prensa, con nuestros colectivos, en los espacios que estemos. El sufrimiento social se ha incrementado después de la pandemia, y los censos del Mides lo reflejan. Y hay muchas más personas jóvenes. En este estudio que yo tomaba ahí, lo del pedido de tratamiento, podíamos ver que los usuarios de pasta base, algunas evidencias tenemos, que los usuarios de pasta base cada vez eran más viejos, por ejemplo, por decir un caso, en relación a la sustancia. Y ahora vemos muchos usuarios nuevos que son jóvenes. Y ahora vemos un mercado de drogas capilarizado, que llega a toda la ciudad. Desmembraron a una persona en el barrio sur. Eso antes, primero no pasaba en el país, después pasaba en la periferia, y ahora pasó en el barrio sur. Desmembraron a una persona de ese barrio, en su barrio, a un usuario de sustancias. Entonces, hay cosas que muestran que hay una falta de cuidado hacia las personas más vulnerables, que son más jóvenes, y eso nos tiene que interpelar, lo tenemos que decir, mostrar, con las herramientas que da la ciencia, con las herramientas que dan los colectivos organizados, y con la posibilidad de conjuntar esos saberes y ponernos al servicio, de cuidarnos mejor, y de tutelarnos menos, y de moralizarnos menos. Bueno, yo quiero decir algo. Hola, ahí. Bueno, pensando en todo esto que están diciendo, en un primer momento, creo que no son posturas blanco y negro, pero sí hay dos discursos antagónicos acá, donde los legisladores, así en un documento que leí, daban cuenta de esta ley como salvar vidas, como algo emergente, como que era, nada, sí, salvar vidas, creo que era la palabra que usaban. Y después está, bueno, la academia acá, nosotros, que decimos que es lo contrario, o sea, es nada, complejo, problema, seguir en el mismo problema, dar vueltas en el asunto, la puerta giratoria y todo eso, entonces me parece que el discurso que le llega a las familias y a los involucrados es bastante antagónico y está bueno bajarlo a tierra acá, está buenísimo, pero también cómo llegar a la sociedad de manera precisa y clara, porque acá estamos hace dos horas y algo ya discutiendo, y bueno, eso es algo que estamos pensando con el Frente, que está ahí Marcos, mi compañero, y en el Frente Antimanicomial nos estamos proponiendo pensar, porque es muy complejo, maneras de difusión, de llegar a la sociedad, de generar diálogos, debates con la sociedad y unificar todo esto, bueno, en un documento, en un archivo, ahí ya pensando, bajando a tierra, como decía Nicolás, bueno, qué hacemos, qué, cómo, porque está, lo tenemos todo claro, todas las discusiones, pero está cómo, y bueno, se nos ocurrió material audiovisual, donde se problematice dinámicamente, cortos, tipo varios, pero cortos, que anden en circulación, también afiches volanteadas, bueno, hacer unas juntadas en plazas y difundir entre la academia, entre estudiantes, buscar maneras, y bueno, eso va a tener lugar el miércoles que viene, seguramente a las 18, si no me equivoco Marcos, como si, ahí va, va a ser acá también, va a haber una convocatoria desde el Frente Antimanicomial, cómo para bajar a tierra todo esto, eso, unificar discursos, y llegar a la sociedad en eso. Gracias. 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 y 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 victoria pregunta si la rehabilitación es posible desde el estado no no sólo no o sea que no sólo el estado no porque no pero a ver yo creo que sí pero a ver cuando uno dice desde el estado no sé no está diciendo algo muy claro no porque digo hay dispositivos del estado que trabajan con modelo comunitario que funciona pero digamos como que no no es la rehabilitación es posible si primera respuesta que las instituciones del estado tienen un rol en eso sin lugar a dudas que depende de qué modelo trabajen también no digo creo que hay como a eso me refería con lo de capaz conocer algunas experiencias de las que sí de las que no de todas no este pero no creo que no es y yo no lo no lo veo nunca como un sector solo me parece que esto necesariamente es intersectorial imprescindiblemente por palabra que no sé si existe imprescindiblemente pero bueno me parece que es imprescindible que sea intersectorial y 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